Gente, transmisión directa de Twitch, vamos con congreso en horario estelar. A ver que nos espera con esta legendaria banda, papá. Siempre es un placer escuchar a estos maestros, eh. Tanto a la altura como de los jaibas, y Digimani, y Yappu. ¡Ganá, Nelico! Bienvenido, papá. Se corre por favor, se olvidaste. ¡Ganá, Nelico! Ella es linda, con cinco años de edad, es mi hermanita negra, nunca me oyó cantar. Un periodista grava, su rostro de un rostro... ¡Sí! De vasos, eh. Rompe todo. Tantísimo instrumento que hay acá. ¡Ganá! 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 El derecho de vivir Muy bien bajo también, ¿eh? Bueno, bueno Qué maestro, Dios Buena batucada Buen loco Las transiciones que tiene esta canción, ¿eh? El surco de tu arrozal El derecho de vivir en un mar Quinto, China es el lugar Más allá de la chomar Donde revienta la flor Con genocidio y napal La luna es una explosión Que funde todo el clamor El derecho de vivir en un mar El derecho de vivir El derecho de vivir Todo el derecho de vivir en un mar Qué temazo Qué temazo que primordialmente se me va la playlist Así lo malo digo Excelente canción Excelente sugerencia Segundo que voy a decir directamente Con congreso también ya estamos acostumbrados a estas collitas musicales Que nos traen, ¿no? El maestro del teclado, un buen bajista Los maestro de los vientos y uno que estaba haciendo en el coro Las campanas que teníamos ahí también Todo, todo en coordinación genial, ¿no? Tanto en transiciones musicales Como el puente musical sobre todo Me parece espectacular Algo que también ya no estamos acostumbrados Tenemos la costumbre con congreso, ¿no? Y Pancho definitivamente un frontman que la rompe Una gran banda que me encanta seguir conociendo Y a ver qué nos espera futuro con estos cracks Nada más que decir, gente Les mando un fuerte abrazo Recuerden suscribirse Dale like si les gustó Y nos vemos en la próxima reacción Chau chau